¿Qué es el mal de la inseguridad? Insiste López Obrador que el mal de la inseguridad no se combate con el mal. Equipara la defensa propia con la violencia que la despierta y no distingue entre el agresor y la víctima. Pero hay otro tipo de mal que no tiene nada de ilícito ni de deshonesto, que viene con la desgracia, la calamidad, la enfermedad, la carencia. Y ese mal lo combate mal y con el mal. Hasta la convención bancaria llevó López Obrador su mañanera, afortunadamente sin la señora Vilchis. Y ahí insistió que en materia de seguridad no se puede combatir el mal con el mal. Veamos, en una primera excepción, mal es aquello que es contrario al bien. Eso que se aparta de lo lícito y de lo honesto, que daña y que ofende. Pues bien, en esta primera excepción, por lo visto López no logra distinguir entre el bien y el mal. Entre lo lícito y lo ilícito. Entre lo que daña y en lo que no daña. Entre lo que ofende y entre lo que no ofende. Pero al hacerlo, lo que nos está diciendo es que es imposible la defensa propia. Si el mayor bien que yo tengo, que es mi vida y la de los míos, no la puedo defender de quien las agrede y las ataca. Porque estoy haciendo el mismo mal que él nos hace a nosotros. Pues entonces no hay diferencia entre bien y mal. Lo mismo pasa con la sociedad. La sociedad también tiene derecho a defenderse de quien ataca a la sociedad. No en balde, las ciudades se amurallaban. Los hombres se juntaban en las ciudades y ahí se amurallaban para protegerse. Hoy, a través del Estado, la sociedad lo que hace es encargarle al Estado nuestra seguridad. Decía Maquiavela, un Estado inseguro es una contradicción en sus términos. Porque el Estado nace con la obligación de defendernos a todos para que no tengamos que andar todos armados defendiéndonos de todos. Y el trabajo de la autoridad y de los policías es una obligación. Y no puede ser considerada como algo malo porque están en defensa del mal que ofende, que ataca y que daña a la sociedad. Por lo tanto, esa visión de que el que se defiende hace igual mal que el que ataca es un absurdo del tamaño del universo y nos impide la defensa propia, personal y propia como comunidad, como nación, como Estado. Pero entonces habría que preguntarle al observador qué diablo se entendió cuando sobre la Constitución y de cara a la nación dijo que se obligaba a hacer cumplir la ley. ¿Quiere esto decir que para él hacer cumplir la ley es hacer el mal? Ahora bien, hay otra acepción del mal en donde no hay un agente, un externo directo, personal al que podamos imputarle el daño, imputarle el mal. Es ese mal que viene por la desgracia, por la calamidad, por la enfermedad, por la dolencia, por la carencia. Y ese mal, López Obrador, sí lo combate mal. Porque en lugar de garantizarnos salud, servicios, seguridad, educación, concordia, dicen, no, yo les voy a dar, les voy a quitar todo eso. El Seguro Popular, las guarderías, la seguridad en las calles, el agua. Y les voy a dar un apoyo directo a cada uno de ustedes. Y yo pregunto, ¿de qué les sirve el apoyo directo a las gentes de la Benito Juárez cuando no tienen agua o bien se las dan envenenada? Pero no nada más lo combate mal, sino que lo combate con el mal. Porque no solamente no tiene controles que nos indiquen si están todos los que deben de estar, si todos los que deben de estar reciben lo que deben de recibir y si ese apoyo realmente combate el mal que dice combatir. Como no hay métricas, no sabemos si ese apoyo económico, monetario, realmente resuelve la enfermedad, la inseguridad, la dolencia que tiene el ciudadano. Pero lo más grave es lo siguiente. Se combate con el mal porque la intención de este tipo de apoyos es generar dependencia, es generar clientelismo. Te quito todos los servicios y apoyos que la sociedad te debe de dar para que tengas un piso de vida digna y te lo cambio con un apoyo que está condicionado a tu lealtad política para conmigo. Señores, eso no nada más está mal, eso es maldad. Finalmente, tenemos que concluir. El concepto que López Obrador tiene del mal está mal, pero el combate que hace del mal está peor y posiblemente sea más malo que el mal que queremos combatir. No obstante, lo que verdaderamente me intriga y preocupa es si en su fuero interno él es capaz de distinguir entre el bien y el mal. Te invito a suscribirte a este canal para seguir compartiendo los análisis sobre nuestra realidad y crisis política.